Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta edición número 4 de los especiales de los Juegos Cepa, edición número 14, aquí en San Carlos de Beloche, desde el Hotel Monte Claro, donde hemos armado ya nuestro set desde el día lunes, en el comienzo de la competencia o por lo menos en el comienzo ya de estos Juegos Cepa, en este caso con gente nueva en el piso renovada, después de su odisea, su paso allí por suelo neuquino, con lo que fue el atletismo en Ciudad Deportiva, el señor Esteban Paroel nos está acompañando aquí, lo saludamos Esteban, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mati? Buenas tardes, buenas tardes a toda la patria deportiva de la Patagonia, allí estuvimos, es verdad, nos fuimos, nos trasladamos hasta Neuquén. En un día y de vuelta a Neuquén con tantos fenómenos. Porque sabíamos que allí va a estar obviamente la alegría, la felicidad deportiva para la delegación de Tierra del Fuego, viajamos a lo largo de prácticamente la noche del mismo día de ayer para poder encontrarnos a la mañana desde las 10 en Ciudad Deportiva y poder compartir sin duda las alegrías de lo que ha sido este impresionante medallero para el atletismo ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Realmente fueron seis medallas para Tierra del Fuego, dos oros, tres platas y un bronce en el día de ayer, jornada magnífica para los fueguinos que había empezado de la mejor manera en el primer día de competencia con cinco preseas, se incrementó en el día de ayer y también lo hizo la delegación fueguina en el día de hoy. El señor Juan Dondragón, fiel compañero aquí en el piso, ¿cómo está? Buenas tardes. Mati, Patagonia, el abrazo de siempre. Bueno, esperando definiciones, esperando resultados, se empiezan a definir los deportes colectivos en estos Juegos Cepade, esperando semifinalistas, algunos ya hay, otros todavía dependen de resultados o tienen que conseguir resultados en estos momentos. Hay un deporte que ya parece estar definido, porque Río Negro ha ganado las tres competencias que ha tenido, estamos hablando del ciclismo, Juan, y ya estuviste hoy. El ciclismo, sí señor, los ocho kilómetros en la contrarreloj individual en el día de hoy, allí en la ruta 82 y el ingreso al Cerro Catedral. Dejamos destacar, Juan, las imágenes de Mauricio González con el dron, espectacular, como siempre. Espectacular, toda la previa, lo que estamos viviendo, con un Río Negro que es el gran candidato, con un Río Negro que en los primeros días demostró ser el que seguramente se va a quedar con lo más alto del podio. Viene siendo imbatible. Imbatible el equipo rioneguino. Aquí ya la largada, como es el sistema, largan de entandas de a seis y cada un minuto larga cada uno de los ciclistas a buscar su mejor tiempo. Claro, según el intervalo allí, van saliendo, van partiendo a buscar la mejor marca, a buscar su mejor registro. Hay dos competidores de Rionero, lo mencionabas vos, Juan, Federico Orozito y Lorenzo Herida, que la verdad están marcando el ritmo del ciclismo. Lorenzo Herida es su primer epade, la primera vez que está compitiendo justamente en estos juegos y la verdad, qué sorpresa, ¿no?, para la provincia de Rionero. Sí, porque es uno de los más pequeños, porque también demostró estar a la altura de los más grandes que tienen estos epades. Estamos hablando de chicos de 12, 16 años. La primera ubicación que fue para Orozito, que es el máximo candidato a quedarse en la general individual con la primera plaza también. Y ahí veíamos a un representante de su provincia, ahí mostrando también pergaminos de buen ciclista. Brian Lloyd fue el segundo en el día de hoy, con 11 minutos 31 segundos, el tiempo que había registrado Orozito, que fue el ganador, 11 minutos 10 segundos. Y ahí está, en imagen, quien me hacía referencia a Matías, a Lorenzo Heredia, que con 11 minutos 33 segundos se quedó con la tercera ubicación en el podio. Pero los tres reconocieron que el tiempo estuvo por arriba de sus expectativas. No esperaban tener semejante tiempo, lo lograron los tres y de esa manera completaron el podio. Lo decía de Federico Orozito, muy probablemente sea el mejor de estos juegos epades. Franco, su hermano, fue el mejor de los juegos de la Ucrania del año 2017 en Chubut, que estuvo compitiendo justamente, la verdad, una familia de Orozito que viene aportando mucho en el ciclismo para Río Negro, que en este caso, bueno, no es la excepción con Federico. Hay estirpe ahí, ¿no? Totalmente. Viene de familia y pedigree para los chicos también, ¿eh? Bueno, y Tierra del Fuego lo explicaba ayer un poquito Aníbal, ¿no? Que no está participando en el ciclismo. Mirá, yo, si mal no recuerdo, chicos, en el caso del ciclismo de ruta en los Juegos Patagónicos de Padre, la última vez que pude apreciar realmente un conjunto fueguino en competencia había sido aquí, justamente, en San Carlos de Bariloche, en el año 2012, cuando fueron los Juegos Patagónicos de Padre. Después, no tengo registro alguno, al menos no recuerdo ahora. ¿En Araucanía sí? En Araucanía sí. En los últimos años ha presentado equipo Tierra del Fuego, ha confeccionado el conjunto de ciclistas y en este caso ha mantenido la posibilidad de competir en los últimos años. Desde hace un par de años a la fecha lo viene haciendo con este último tramo de ediciones. En el caso de los Juegos Patagónicos de Padre, bueno, aún resta formar a los chicos, aún resta irse a bases sólidas, cimentar, si se quiere, la disciplina. Y la movilidad también. Sí, en algo... A ver, digo, mover la bicicleta de Tierra del Fuego hasta acá también es un... Y además es una provincia más vinculada al ciclismo de montaña. Eso es lo que quiero decir, en algo que no está tan arraigado por ahí a lo que es la especialidad que se mantiene a diario en lo cotidiano, que es el ciclismo de montaña, mountain bike. En el lugar estuvo trabajando, por supuesto, nuestro compañero de tarea Juan Mondragón y decía, estuvo charlando justamente con los chicos y esto nos decía. La verdad fue de buena carrera, muy dura. Pero bueno, las sensaciones fueron muy buenas, así que muy contento. Era bastante llano al principio y después eran unas pequeñas desniveles, pero no eran gran cosa. No había pensado a tiempo porque no sabíamos muy bien cómo eran muchos retornos. No teníamos tiempo calculado, pero el tiempo fue muy bueno. Fue 11 minutos 40, me parece, y promedio alrededor de 43 kilómetros por hora. ¿Eso es el líder absoluto, decías? Sí, ahora soy líder y mi compañero Lorenzo creo que se mantiene segundo. Y bueno, felicitaciones a él y le agradezco a todo el cuerpo técnico, a todos mis compañeros que están trabajando todos los días para que salga todo de la mejor manera. En principio me sentía muy, que iba muy despacio y al final ya terminé muy agotado. Ya por sus, que tenía subidas y las bajadas, me sentía muy libre de piernas. El objetivo era entrar en el podio para subir al equipo de todo Chubut y la delegación, para mantenerlo lo más alto posible. El tiempo me sorprendió porque yo estaba tirando un tiempo mucho más alto, pero se pudo dar y llegué a donde yo quería, entrar en el podio. Bueno, pueden tener en el año competencias, pero decime qué se siente competir con esta, con la verde y azul. Con la casaca de Chubut es la mejor sensación porque representabas a tu provincia y más al ganar o entrar en el podio, te sentís una satisfacción enorme. Y la verdad que no me esperaba nada de todos los logros que estoy teniendo ahora. Y bueno, se puede lograr y todo sea para ayudar al equipo. Y todos los del equipo hicieron muy buen trabajo ayer y en la contrarreloj, en el primer día. Y la verdad que sorprendidos todos, así que muy contentos. Y bueno, hoy en la carrera yo no conocía tanto el circuito y bueno, me sentía medio incómodo al principio. Pero al final terminé bien, así que muy contento. El tiempo me sorprendió bastante porque fui avanzando todo el proceso gracias a Cristian Maricán, que es mi entrenador, y a mi papá, Carlos Heredia. Que me fueron ayudados siempre con los entrenamientos y ellos hicieron mucho sacrificio para poderme entrenar. Muy bien, como decíamos que los tres coincidieron en cuanto al tiempo, que los sorprendió para bien. También hay que decir que los tres coinciden en sus relatos con la calidad de equipo. Con lo que significa participar en equipo. En esto del ciclismo que hoy fue individual, pero todo se habló del equipo. Y eso es para destacarlo. Totalmente, eso lo han marcado en realidad los chicos en todas las etapas que han tenido. Justamente cómo se van preparando. Por ejemplo, Río Negro lo tiene justamente a su estandarte, que es Federico Rosito. Y que los demás compiten como para tratar de tapar muchas veces a los demás equipos. Y dejarlo avanzar justamente a quien es un mejor ciclista. Y bueno, mal no está yendo a Río Negro para nada. La general por equipo lo tiene Río Negro, Santa Cruz y Chubut. Ese es el podio por ahora en cuanto a la general por equipo. Si en individuales, el primero es Horocito de Río Negro. El segundo es Heredia, también de Río Negro. Y el tercer lugar para Núñez de Santa Cruz. Quienes por ahora se quedarían en la general individual con las primeras ubicaciones. Cambiamos de disciplina y les vamos a hablar del fútbol. En el complejo de full se encuentra nuestro compañero de La Pampa. En el señor Aníbal Reynoso, Aníbal, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. La bienvenida para el señor Esteban Paraguay, que estuvo viajando mucho esta semana. Y que estuvo contándonos lo que pasó en Neuquén. Hoy ya ahí en el piso, lo estábamos escuchando recién con toda su reseña. Nosotros viviendo aquí la jornada de fútbol, como ustedes decían, están jugando en este momento a mis espaldas. Los chicos de Río Negro y de La Pampa acaban de empezar el segundo tiempo. Están 0 a 0 en el partido que completa la primera ronda del fútbol y en el que definirá los cruces de semifinal que se van a desarrollar mañana. Aníbal, es un partido importante para la zona de grupos donde se puede llegar a dar cualquier cosa en realidad. Importante el empate porque clasifican los dos, pero si llega a ganarle Río Negro a La Pampa puede clasificar hasta primero también. Y si pierde Río Negro con La Pampa puede clasificar a Santa Cruz también. O sea, puede llegar a pasar cualquier cosa en este partido. Sí, la única que está definida es la zona AB, la que ya tiene en primer lugar a la provincia de Neuquén, en segundo lugar a la provincia de Chubut. La provincia de La Pampa tiene seis puntos, tanto Santa Cruz como Río Negro tienen tres, pero como bien decías vos, se define por partido entre sí. En caso de empatar, quedan como está, primero La Pampa, segundo Río Negro. En caso de ganar La Pampa, elimina a Río Negro y Santa Cruz es quien pasa a la siguiente distancia. En caso de ganar Río Negro, será quien quede primero, así que todo variaría, como vos decías recién también. Aquí están todos pendientes, hay mucha gente que se ha acercado hasta aquí, claro, está a jugar local, pero hay mucha gente de otras disciplinas también de La Pampa que ha venido a ver el partido, porque es un partido que además, teniendo en cuenta los resultados de las jornadas anteriores, invitaba como para que la gente se acerque hasta aquí, hasta el complejo de ADFUL. Como decíamos, 0 a 0 en el primer tiempo, no pasó casi nada. La Pampa con todos los jugadores habituales y suplentes como titulares hoy, el arquero suplente, y del 13 al 18 están jugando todos en el inicio del partido, teniendo en cuenta que La Pampa ya está clasificada a la siguiente distancia, veremos si es primero o segundo. Aníbal decía recién, no pasó casi nada en el primer tiempo, ¿hay olor a empate y los dos adentro? En realidad se está jugando, te digo, un partido como si fuese ya directamente para ver quién clasifica, no están regalando nada, más allá como decíamos que La Pampa puso los suplentes, están intentando ganarse, no hay ningún pacto de caballeros aquí, tuvo dos situaciones Río Negro con un tiro libre desde afuera por parte del número 10 Hernández, un córner pasado que sacó bien el arquero de La Pampa, La Pampa con un par de contragolpes, pero es un partido friccionado, trabado, en el que no ha habido muchas situaciones de gol. Aníbal, te liberamos, te dejamos ver un poquito más el partido y en un ratito nada más vamos a estar, por supuesto, con la parte final ya del encuentro entre Río Negro y La Pampa, lo que decíamos, la posibilidad de clasificar cualquiera, La Pampa, Santa Cruz y también la provincia de Río Negro. Algo que se prevía, lo veníamos charlando en la previa, cuando veníamos preparando el programa de hoy, la gran posibilidad que se podía llegar a dar de que sea empate y que los dos puedan llegar a arribar a instancias de los cuatro mejores en estos Juegos Patagónicos y Pades, hasta el momento, el primer tiempo ha marcado quizás lo que puede llegar a ser el rumbo de la clasificación. Para cerrar el fútbol, a ver, el 2 del Grupo B fue Chubut y espera por La Pampa o Río Negro. Esas son las posibilidades. El 1 del Grupo B fue Neuquén y espera por Río Negro, La Pampa o Santa Cruz. Cualquiera puede ser. Cualquiera de los tres puede ser el rival para Neuquén, llamativo para Río Negro, que puede ser el 1, puede ser el 2 o puede quedarse afuera. Es increíble. La verdad, en esto de zona de grupos de tres, termina marcando muchas veces esa paridad también. Y al ser tan poquitos partidos, bueno, puede llegar a pasar cualquier cosa. Por supuesto, vamos a estar en un ratito nada más allí en el complejo de fútbol con Aníbal Reynoso para saber qué está sucediendo en el lugar. Pero en este caso vamos a cambiar de disciplina. Vamos a hablar del volei femenino, en este caso, que tuvo acción y está teniendo acción en estos momentos. Vamos a repasar un poquito lo que fueron los resultados de la mañana en esta disciplina con la victoria de La Pampa, el conjunto que hasta ahora viene totalmente invicto, que ha ganado todo lo que ha jugado y que por la tarde a las 19 horas se va a estar enfrentando con Río Negro, otro de los invictos. Claro, sin dudas, ¿no? Se van a estar enfrentando los dos conjuntos que hoy en día marcan el camino del volei femenino en estos Juegos Patagónicos. Se pade. Una final anticipada, te diría. Se vienen barriendo en cada uno de los partidos. Sin dudas, un duelo más que atrapante el que se va a vivir a partir de las 19 horas. Veremos, obviamente, las alternativas ya de lo que va a ser justamente este cruce central. Por la mañana, lo que estamos viendo, cómo ha ganado en sets corridos el conjunto de La Pampa sobre Tierra del Fuego, Chubut. Allí pudo doblegar, pudo ganarle a Neuquén por 3 a 2. Taibre llegando a definición en el último set. Lo que pasa es que el Taibre fue muy abultado para Chubut. Creo que fue 4-15-6 después de estar abajo en el resultado. Sí, el conjunto de Chubut que de esta manera le posibilita ir escalando en las posiciones. 2-2 el récord. Claro, se mete allí en el lote de los puestos principales y está tercero en el acumulado. Sí, y Chubut que tiene grandes posibilidades de clasificar, ¿no? Está tercero en este momento, juega contra el último, o va a jugar contra el último a partir de las 19, que es Tierra del Fuego. Así es. Y va a sumar mínimamente un punto para llegar a 7 y prácticamente el cuarto lugar lo tiene adentro. Claro, ya estaría adentro. Y en el otro gran candidato, lo que decíamos, el equipo de Río Negro se impuso por sets corridos. Fue 3-0 ante el equipo de Santa Cruz. Ahí lo vemos al otro gran candidato que tiene este volei femenino jugando ante el conjunto santacruceño. En sets corridos decíamos 3-0, lo barrió en la cancha, demostrando todo su poderío. Sí, totalmente. Y una Valentina Paredes, la cipoleña, la verdad, que viene marcando una diferencia impresionante porque además tiene muy buen remate y tiene algo que sorprende y incomoda al rival, que es zurda. O sea, no es costumbre recibir justamente los ataques justamente fuertes de una golpeadora como Valentina Paredes, que ahí justo recién la veíamos. La cipoleña, la verdad, viene marcando grandes diferencias en este torneo. Lo hemos podido observar en varios de los encuentros. Bueno, Río Negro, por supuesto, allí tiene una jugadora que puede llegar a ser determinante en el torneo. Por supuesto que también hoy veremos qué termina pasando. ¿Cuánto se puede llegar a guardar en realidad Río Negro con la pampa en el volei femenino para saber y guardarse y descansar para la final también? Claro, habrá que ver también cómo lo plantea cada uno de los entrenadores. Un duelo imperdible, sin duda. Estaba repasando la tabla y la posibilidad de clasificación. En este momento está terminando prácticamente Neuquén-Santa Cruz, el que gana y clasifica, y el que pierde se queda afuera. Ese es el equipo que falta en la instancia de semifinales. Todavía no se ha oficializado, estamos esperando, por supuesto, y ya vamos a estar repasando minutos nada más el resultado que le daría ya la clasificación. Río Negro-La Pampa, Chubut, y el ganador de Neuquén-Santa Cruz serían justamente los semifinales. Aparte de estos dos equipos que les decíamos, mañana las semifinales para todos. Final anticipada hoy, pero vaya curiosidad, mañana las semifinales para ver si los dos pueden meterse nuevamente en el juego de decisión. Claro, bueno, y a jugar con los cruces. Claro, a ver qué pasa ahí. Con quién se puede llegar a cruzar en semifinales, que no es poca cosa también. Hay notas, por supuesto, aquí del volei femenino, las escuchamos. El último set estuvo un poco más complicado, pero el resto de los otros sets los jugamos un poco más sueltas y todo, pero ya capaz que al ajustar a los últimos nos pusimos todas más nerviosas, pero nada, hay que ponerlo de huevo y seguir. Somos todas reamigas y estamos todas reunidas, y la verdad que eso está buenísimo porque es fundamental. Están todos fuera como dentro de la cancha. Bueno, ¿cómo vienen viviendo estos juegos? No, está todo muy lindo. El hotel hermoso, la comida re bien, los servicios muy buenos. Tenemos agua todo el tiempo, estamos todos siempre re bien atendidos, todos muy bien. Cuando podemos, vamos a salir un rato al centro y eso a pasear, a comer uno que otro chocolate y si no, descansar, porque están viniendo partidos duros y más de lo que estamos acostumbrados a jugar, por lo general en La Pampa, así que si tenemos, no sé, ponerle una horita de siesta, intentamos dormirla. La verdad que para ser mi primer año vengo re contenta por todo lo que se nos está dando. Y además teniendo muchos minutos en cancha. Sí, sí, bueno, este partido podés jugar dos set, así que estoy re contenta. En el último medio que nos confiamos, pero después pudimos remontar y no jugar un cuarto set. Nos costó un poco, es un equipo muy fuerte, tiene todos los elementos necesarios, tiene muy buen equipo y nada, en el tercero hicimos todo lo que pudimos, no se nos pudo dar, pero bueno, esperemos toda la suerte para esta tarde. Bueno, contame cómo la estás pasando, cómo están viviendo los juegos, más allá de la competencia. Esta competencia siempre fue hermosa, hace cuatro años la vengo participando por suerte. Siempre se disfruta todo lo que se puede, se aprende los otros equipos porque son equipos muy fuertes. Así que nada, disfrutando. La verdad que re contenta porque venimos jugando bastante bien, bueno, salvo ahí los últimos puntos que se nos empezó a complicar un poco, pero venimos re bien como grupo, todo. Hoy también pudieron meter mucha rotación, pudieron jugar muchas de las chicas que por ahí no venían teniendo tantos minutos. Sí, sí, eso está bueno en estos partidos que por ahí son un poco más accesibles. Entonces, tenemos que jugar nosotros mejor para dar la posibilidad también a las que están afuera. Un poco de presión sentimos por ser locales y porque ya venimos con el triunfo hace un par de años, entonces como que por ahí la presión es un poco más, pero siempre saliendo para adelante, obvio. La verdad que la organización, como siempre, se portó re bien en todo sentido, la cancha, el lugar donde dormimos, todo. Así que estamos todas re contentas. Fue un partido que mi provincia no lo jugó, nosotros no lo jugamos. Lo que ustedes vieron no fue un partido bueno, no fue un equipo unido lamentablemente para jugar. Entramos con mucho miedo a la cancha y nada, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Tenemos muchísimas ganas de dejar a la provincia bien parada, pero en este partido justamente eso no pasó. Así que borrenlo, borren y cuentan nada. Me imagino que esa voz así no es del partido, porque parece que afuera estás pasándola bastante bien. Sí, generalmente en las calles, si nos encontramos con la provincia, digamos, pero de otra disciplina, nos ponemos a cantar y esas cosas. Acá ya en la cancha vamos a alentar a otras disciplinas. En nuestro caso al volei masculino lo vamos a alentar también. Entonces nada, es todo un combo de cosas, digamos. Y dejamos de lado ahora el volei para seguir repasando lo que está sucediendo en estos momentos. Nos vamos hacia la anaranjada, nos vamos hacia el básquet, nos vamos hacia el gimnasio número 3. Allí lo tenemos apostado a nuestro compañero de tareas, a Javier Baroli. Sí, partido también, duelo de punteros, duelo de Ligres, duelo, bien digo, de candidatos entre La Pampa y Río Negro. Javi, todo tuyo. ¿Cómo les va, chicos? Muy buenas tardes. Bienvenido, Esteban, para ver a lo que es la conducción. Qué refuerzo de lujo para este especial de los Juegos Espade 2019. Como bien, muy bien decías en la introducción, estamos en el gimnasio municipal número 3. Aquí con el equipo Movistatelital número 2, lo vamos a llamar. Estamos con la cámara del señor Víctor Caucota y la producción de la señorita Alejandra Arcier, ambos compañeros de Canal 11 de Ushuaia, así que en este trabajo en conjunto que estamos llevando adelante, justamente estamos aquí en el gimnasio municipal número 3. Como decía Esteban en la introducción, se van a estar definiendo cosas importantes. Aquí lo que hace a los punteros de la zona, como así también a quienes van a conformar los cuatro equipos que van a estar disputando la serie de semifinales para posteriormente aspirar a la gran final del día domingo. En cuestión de minutos nada más, y como lo hicimos a lo largo de la semana, vamos a estar y le prometemos a toda la gente que está mirando en toda la Patagonia este especial de los Juegos Espade, relatos de lo que va a ser un apasionante partido que va a tener como protagonistas al local, a Río Negro y a la provincia de La Pampa. Como estamos viendo en las imágenes de nuestro compañero Víctor, ya están realizando ejercicios precompetitivos, ambos selectivos, para posteriormente a partir de las 19 horas comenzar a disputar este duelo de punteros. Rápidamente, chicos, les repaso cómo está la tabla de posiciones. La Pampa y Río Negro tienen ambos 8 puntos, Chubut tiene 6, Santa Cruz 5, Neuquén 5 y Tierra del Fuego 4. Asistantes también acaba de finalizar el partido entre Neuquén y Chubut. En este mismo escenario fue victoria para la gente de Neuquén, 58 a 52. Por lo que ese resultado de alguna manera también pone en vilo lo que es la hipotética clasificación y las aspiraciones de la gente de Santa Cruz, que están jugando la misma hora a partir de las 19 horas en otro recinto también, buscando el cuarto lugar que sería lo que estaría en disputa por estos momentos. Así que, chicos, en cuestión de minutos vamos a volver al gimnasio municipal número 3. Aprovechamos también para mandarle saludos a nuestro compañero de Ushuaia, Martín Pérez, que nos está mirando y que justamente es uno de los artífices de estas transmisiones de la red patagónica de canales públicos. Y obviamente a toda la gente de la Patagonia, en especial a la gente de Santa Cruz, de Canal 9, que a lo largo de esta semana viene trabajando. Bueno, ahí está nuestro compañero Javier Baroli desde el Polideportivo número 3 con lo que será el encuentro entre el Río Negro y la Pampa dentro de un ratito nada más en el básquet masculino, definiendo justamente el duelo de punteros, ¿no? Sí, los dos equipos que son los grandes candidatos que tiene el básquet masculino son los dos que vienen demostrando otro juego a lo largo del certamen. Bueno, veremos a ver qué presentan en el día de hoy también lo que uno decía, ¿no? A ver si cuidan sus mejores valores para las instancias de definición directa que empezarán a partir de mañana. Y Río Negro y la Pampa están definiendo el clasificado o los clasificados a una nueva instancia en el fútbol, Aníbal Reynoso está en la de full. ¿No está? No, no, vamos con el partido entre ustedes dos, justamente. A ver, con Chubut y Tierra del Fuego. Vamos cronológicamente, vamos con la mañana. Yo pensé que estaba la definición del fútbol. No, por favor, en segunda la vamos a tener. No sea ansioso, por favor. Está bien, quiere ya todo. Es que clasificó fue Chubut a la mañana entonces. Bueno, ahí está. Si querías clasificado, ya tiene. Bueno, lo cierto es que acá nos vamos a pelear un rato, ¿no? Porque se enfrentaron justamente... 3 a 0, ¿cómo peleás contra el 0? No, no, no peleás contra el 0. El equipo que nos toca representar a nosotros fue victoria contundente. Me tocó estar esta mañana allí e ir al fútbol y poder compartir, obviamente, las alternativas de este choque, de este cruce, que tuvo, a ver, hasta el primer gol había sido todo parejo. En este caso, habría que decir que hasta Tierra del Fuego había inquietado en un par de ocasiones al arquero chubutense. Está defendiendo un 0-3. No, después arribó ese gol de pelota parada. Allí se abrió el camino. El más chiquito de todos llegó de cabeza. Fue todo para el conjunto de chubut. Allí veíamos el gol, en este caso, de uno de sus delanteros, que ha marcado el camino junto al otro delantero. Me estoy refiriendo a Alexis Cajunao. Y ese es el segundo gol, el de Centeno, que es el otro delantero que tiene este conjunto de chubut, Franco Centeno, marcaba el 2-0 parcial. Y el tercero es un poema para el conjunto de chubut, su capitán, que lo marcó. Ahí está el capitán en el primer plano. Decía, como dato, es el primer partido que chubut no recibe goles. En el primero había perdido 2-1, en el segundo 4-0. Tuvo tres intervenciones muy buenas. El arquero previo a lo que había sido la apertura. Allí, como lo que decíamos, lo que marcó el camino, lo que abrió por ahí el juego después del primer gol. Entre tiempo. Entre tiempo. Hablando un poco de Tierra del Fuego, lo mejor, su creador, su número 10, me estoy refiriendo a Lautaro Olláñez, un jugador que había sido visto en su momento por la CAI, que había sido convocado. Ahí veíamos el tercer gol, un poema, tres dedos, la clava al ángulo, el capitán del equipo de chubut. Tejada. Gabriel Tejada, el número 2. Qué curiosidad, ¿no? De este jugador, que tiene la 2 en la espalda, pero juega de lateral. Le marcó de punta por derecha, y que tuvo revancha, venía a marcar un gol en contra. O sea, en el partido pasado, el capitán, el líder del equipo, ahora dándole el tercero chubut. Claro, y esto que le dio no solo el 3 a 0 contundente para el conjunto de chubut, sino además la clasificación a la instancia de semifinales. Exactamente. Con tan solo un partido ganado, chubut se mete en las semifinales, el último campeón que ahora empezará a jugar por los cruces decisivos, ¿no? Totalmente. Hay notas, chicos, por supuesto, del fútbol, lo que fue la jornada de día de la mañana. Y las escuchamos. Me siento bien porque clasificamos con esta victoria y ahora vamos a pensar en la semifinal de mañana. La verdad, no pudimos sobrepasarle el medio campo, aunque estuvimos muy bien con la pelota. Me voy satisfecho con que estuvimos muy incerteros en los pases. Pero la verdad, personalmente, muy triste porque no me salieron muy bien las cosas. Tuve dos, tres ocasiones de gol que, por desesperación, por querer empatar el partido, o tratar de sacar adelante el equipo. No pude resolverla y la verdad, triste, pero muy feliz con el grupo porque siempre vamos para adelante, no agachamos la cabeza y nada más que eso. Sí, lo esperábamos por la forma de juego que teníamos. No se nos venían dando los resultados, pero bueno, hoy vamos a sacar el partido adelante que era lo que más me importaba. Sí, tuvo un lindo partido, pero muy complicado. Remataron mucho el arco. Yo me confundí muchas veces, pero son nervios. Pero ahora, a seguir por adelante, no más y a entrenar. La idea esta era desde el primer partido. Contra Neuquén pudimos hacerlo en el primer tiempo, pero bueno, tratamos de generar un poco más de juego. En el partido de ayer, bueno, no nos salió nada contra la Pampa por el tema de... Sinceramente, fue muy poca recuperación la que tuvimos entre un partido y el otro. Y me parece que hoy Tierra del Fuego sufrió lo mismo que nosotros fuimos ayer frente a la Pampa. En las pocas horas de recuperación, a los chicos no están acostumbrados a esta competencia en sus ligas y bueno, y al recuperar tan poco, ellos piensan, pero a las piernas no le responden. Los partidos son partidos. Ayer mismo hablamos de eso, de que tenemos que descansar bien, tenemos que recuperarnos bien para lo que viene. Sí, hay que recuperarnos, pero nosotros hacemos las ocho horas de descanso para mantener bien el partido, pero fue mucha desconcentración. Malas cosas que nos salieron en la mitad del partido. Los delanteros que tenemos son potentes, fuertes, rápidos. Y ellos no eran el marcador, siempre nos están salvando ahí, a último. Es un logro porque empezamos mal en los partidos, dos partidos medio malos y... Ahora el tercero pudimos hacerlo bien y ahora estamos a presionar la semifinal con esta provincia. Sí, tenemos que esperar que pierda Neuquén, pero no es bueno depender de otros resultados. Nosotros pudimos plasmar en el primer tiempo la idea era presionar y no dejar pensar al rival porque sabemos que es un equipo ordenado, un equipo que si nosotros, con el transcurrir de los minutos, se va sentando en el campo de juego, nos iba a complicar. No, la idea es la misma, tratar de hacer presión alta, de generar juego, tratar de mantener el juego en el campo rival y bueno, siempre tratando de jugar por abajo. Yo creo que el equipo está funcionando bien, así que me ganamos hartón en la cancha como lo venimos haciendo, prácticamente, pero no se nos venían dando los resultados, así que mañana con todo. 19 horas, 4 minutos, estamos en vivo desde el Hotel Monteclaro de San Carlos de Bariloche, y su número 14 de los Juegos de Paz. Este es el especial, por supuesto, vamos a estar hasta las 20 horas con el resumen diario de lo que está sucediendo, tanto aquí como también en la provincia de Loque. Vamos a seguir a nuestra primera pausa y ya vamos a seguir con más información, pero como siempre nos vamos con los chicos fuera de la cancha. ¡Eso es el sol! Y vos sos la alegría de mi corazón Vos sos mi vida, vos sos mi pasión Daría los días a ponerte campeón y a mí no me interesa y a mí no me interesa qué cancha jugués los cabros visitantes yo te debo a ver y si la muerte no se para yo en el cielo te voy a alejar pero está listado ¡Gracias por ver el video! Tsz, brucola, look at us y baili-go ¡Gracias!